Yo quiero hablar contigo, tan solo unos minutos, regálame un momento, si no te pensarás en tu libertad. Y yo no te la niego, pues todo lo contrario, por el bien de los dos. Yo quiero hablar contigo, tan solo unos minutos, regálame un momento, si no te pensarás en tu libertad. Y yo no te la niego, pues todo lo contrario, por el bien de los dos. Hemos sufrido tanto, por esta decisión, para que seguir juntos, si no sentimos amor, por el bien de los dos. Si no de los ni de los, habrá conocido, por el bien de los dos. Y yo no de los que termina, si no de los ni de los, habrá conocido, por el bien de los dos. Yo quiero hablar contigo, tan solo unos minutos, regálame un momento, si no te pensarás en tu libertad. Y yo no te la niego, pues todo lo contrario, por el bien de los dos. Yo quiero hablar contigo, mami, tan solo unos minutos, regálame un momento, si no te pensarás en tu libertad. Y yo no te la niego, pues todo lo contrario, por el bien de los dos. Hemos sufrido tanto, por esta decisión, para que seguir juntos, si no sentimos amor, por el bien de los dos. Si no de los ni de los, habrá conocido, por el bien de los dos. No de los ni de los ni de los, habrá conocido, por el bien de los dos. No de los ni 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 de los. Ok. Muchas gracias. Como sí.